La exploradora de lo insólito, hoy en Literatura para Oír, relatos de Cecilia Eudave, México. Cecilia Eudave nació en 1968 en Guadalajara, México. Es una narradora, ensayista, académica, doctora en lenguas romances por la Université Paul Valéry Montpellier III. Actualmente es profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara. Entre sus libros se destacan Registro de Imposibles, año 2000, y la novela Bestiaria Vida, de 2008, ganadora del premio Juan García Ponce. Sus publicaciones más recientes son Para viajeros improbables, 2011, la novela Aislados, de 2015, y el volumen de relatos breves Microcolapsos, del año 2017. En el 2016 se le otorgó la Cátedra Universitaria América Latina en Toulouse, Francia. Ha escrito también libros para jóvenes. Su trabajo ha sido traducido al japonés, al chino, coreano, italiano, checo, portugués e inglés. Su obra se sitúa en esa invisible pero perceptible bisagra que permite el paso de lo insólito dentro de lo que llamamos lo real. Y para iniciar, ¿estás despierto? Si su respuesta es sí, lamento decirle, no hay nada por lo que valga la pena levantarse hoy. Pero si insiste, lo cual me parece muy honrable, hágase el favor de hacerlo todo bien para que mañana otro se despierte sabiendo que uno hizo lo posible. Otur, el país de los inexistentes. Es inexistente para aquellos que quieren habitar donde se habita, pero para aquellos que saben que no están donde deberían, es una realidad. Otur, país de los inexistentes, es una burbuja de cristal en el cerebro de los escapistas y de los suicidas. Traslados, piano, piano. He perdido las llaves del coche, la cartera, un libro, un vuelo trasatlántico, una cita, pero jamás había perdido un piano. Vamos por partes. Tenemos un piano, es el piano familiar, el de toda la vida. Bueno, pues ese perdí. En realidad no sabía que lo había perdido. Todo se debió a la fatiga de estar más de un mes limpiando la casa de mis difuntos padres, que por fin decidimos vender, tirando cosas y acomodando otras, removiendo sentimientos, despotricando porque mis hermanos no estaban ahí para ayudar. Porque ahora sí les venía bien que fuera la mayor y asumiera la responsabilidad de liquidar o almacenar los sentimientos familiares en bolsas negras. Sí, como decía, todo se debió a la fatiga y a ese estúpido sueño donde desaparecía el piano. ¿El sueño? Estaba yo en la casa familiar con algunos parientes y amigos. Me sentía relajada, muy a gusto. Bebía un martini blanco que me habían preparado especialmente para aflojar el cuerpo y sentirme plena. Aquella reunión era para mí. Reíamos, la pasábamos bien. Pero claro, siempre está el personaje onírico que hace de aquello una pesadilla y se encarnó en un primo asiduo a visitarnos que de pronto dijo, toca el piano para nosotros. Se hizo un silencio estrepitoso. Primo, yo no toco el piano desde hace décadas. Mi hermana sí, que toque. Ella brillaba por su ausencia, igual que mis otros hermanos. Tocar el piano es como andar en bicicleta. ¡Hazlo! Me ordenó así como si fuera una niña. Yo, molesta, argumenté no tener ninguna partitura. En eso se abrió la puerta del estudio y salieron miles de ellas que de pronto ya estaban en el piso de la casa. Bien, voy a tocar el piano para que vean que no es como andar en bicicleta, que si lo dejas es tan cruel que él te olvida y que no hay más música para ti. Fui a sentarme al piano. No había piano. No estaba el piano. Lo busqué por toda la desolada casa y no, ahí no había nada. Solo un piso lleno de corcheas, negritas, redondillas, claves de sol, de fa, pentagramas, blancas en puntillo. Desperté un poco sobresaltada, comprobé que era un sueño producto de la fatiga de haber dejado la casa vacía y me volví a quedar dormida. Un par de meses después, me comunicó mi hermano que la casa de mis padres por fin se vendía. Nos citó a mis hermanas y a mí en un pequeño café para discutir detalles. Una señora la vio, le encantó, la va a comprar, pero quiere que le dejemos el piano. Todos votaron a favor. Luego me miraron. Cecilia, ya que te lo llevaste, devuélvelo a la casa en la semana y cerramos la venta. Me entró como un frío por la espalda y me reí. ¿Cómo que regrese el piano? Yo no tengo el piano. Sin entrar en detalles, me quedó claro que el piano ya no estaba en la casa. Había estado, pero ahora no, como lo comprobó mi hermana, que fue con la señora compradora para echar un último vistazo y ella señaló que faltaba el piano. Cecilia, ¿a quién le regalaste el piano? ¿O lo vendiste? ¿No lo habrás tirado? A ver, yo no iba a regalar un pedazo del ayer familiar. Si dejé el piano hasta el final de la mudanza fue para saber dónde iba a colocarlo, ya que ninguno de mis hermanos quiso quedárselo o resguardarlo. ¿Dónde lo ponemos? No hay lugar para él y yo le tengo afecto. Tampoco lo saqué a la calle como un colchón usado o un traste viejo y mucho menos lo vendí. ¿Cómo vendes tu infancia, tu adolescencia por dos pesos? Pero ciertamente el piano no estaba en la casa y yo no sabía qué había hecho con el piano. Al parecer fui la última persona que lo vio en la casa porque además era un poco portera e iba cada dos días a revisar. Me atreví a sugerir que a lo mejor fue robado. Estás loca, ¿quién va a robar un piano? Encuéntralo. Y me pidieron mi juego de llaves de la casa. De pronto lo querían y yo era la hermana desalmada que lo tiró, regaló o vendió. Perdí toda su confianza. Inicié la búsqueda. Primero hice un recuento mental del desalojo de las cosas de la casa intentando recordar qué hice con cada una de ellas. La conclusión era la misma y el ejercicio mental lo hice varias veces. Ese piano nunca salió de ahí. Luego vino la crisis existencial. Estaría seguro privada y en shock después de remover tantas fibras, tantos recuerdos de la casa, tirando ropa, vajillas, regalando muebles, apilando libros, acomodando fotografías, escuchando viejos discos. Me habré llenado la cabeza de mucho polvo, de mucha tristeza y añoranzas, de voces que de pronto surgen cuando abres una puerta o cierras un armario. O perdí la razón momentáneamente entre tanta baldosa negra que sepultan un pasado que ni vivido ha de regresar. Tal vez no recuerdo y me bebí algunas botellas de vino tinto caducadas, avinagradas o el whisky especial que se guardaba en la cantina del jardín y así, arrebatada como soy, zas, regalé, tiré o vendí el piano y yo no me acuerdo. Porque era eso o está ahora en un rincón de alguna dimensión desconocida o se lo tragó la tierra pues no hay manera de encontrarlo. Y me entró una tristeza brutal por haber perdido el piano. ¿Cómo podemos dejar ir algo tan significativo y no darnos cuenta? Así que me animé y me dije, tranquila, tranquila, lo vas a recuperar. No porque era requisito para vender la casa sino porque ya lo había decidido, lo quería para mí. Pregunté a todos los amigos a los que se los pude haber regalado, nada. Esperé tres veces y tres veces pregunté a los recolectores de la basura que si se lo habían llevado. Hasta pagué para que lo buscaran entre los pepenadores, nada. Telefoneé a todas las tiendas y personas que compran instrumentos de segunda mano, nada. Derrotada, llamé a mi hermano pasada la semana, seguro me iban a cortar la cabeza. Cecilia, disculpa, no te puse al tanto. El piano sigue en la casa. El mozo lo movió al garaje para que no le diera el sol. Ya te llamo para las firmas. Cuando terminé de hablar con él, me invadió una alegría singular. No estaba enojada ciertamente, ni remotamente molesta. Sabía en el fondo que yo era incapaz de abandonar a la peor de las suertes, a mi pasado y a ese piano. A la mañana siguiente, sin decirle nada a nadie, contraté una mudanza especial y me llevé el piano a mi departamento. Saqué un montón de cosas inmediatas y prescindibles. Lo coloqué donde pudiera observarlo por si alguna tarde me apetecía levantar la tapa, acariciar ese desgastado teclado y volverlo a tocar. Un par de días después recibí una llamada. Era mi hermano, angustiado. El piano había vuelto a desaparecer. A ver, le repliqué, si es que nunca desapareció. Ahí estaba. Me comentaste eso. No sin cierto desconcierto, me gritó, pues ya no está. Suspiré y le dije, no lo habrás regalado, tirado o vendido. Tú fuiste el último que lo vio en esa casa, así que encuéntralo. Sonreí al colgar y seguí bebiendo el whisky especial que se guardaba en la cantina del jardín. Aún seguía delicioso. También de Cecilia Eudave, nuestra invitada de hoy en Literatura para Oír, el canibalismo de los objetos para Daniel Trottier. El cepillo de dientes dio la primera mordida. Sí, lo recuerdo bien, pese a que el cerebro ya muestra signos de acabamiento por darle un nombre a esto de perder la cabeza por el sombrero. Me cepillaba los dientes cuando noté la sangre y un ligero dolor en las encías. Después, como no era de esperarse, la caída de los colmillos, las muelas, hasta quedar sin ningún vestigio blanco. Yo no comprendía entonces qué estaba pasando. Atribuí el incidente a la falta de calcio o alguna enfermedad de esas creadas por encargo científico y que uno contrae sin darse por enterado. Compré, no era cosa de desesperarse, mi dentadura postiza y listo. Gran error, pero en fin, ya contaré cómo la ingrata me acabó las encías, si hay recuerdo, pues la pluma con la que escribo ya empieza a morderme. Tuve que dejar al poco tiempo los zapatos. Una mañana, al querer cortarme las uñas, me percaté de la falta de dos dedos perfectamente mutilados y suturados. En realidad, perdí otro ese mismo día. El cortaúñas se llevó incontrolable el más pequeño del pie izquierdo. Ese era inservible, pero los dos gordos sí me hicieron muchísima falta. Entonces adquirí dos muletas y, por supuesto, me acabaron las axilas, mientras el reloj, que no logré quitarme a tiempo, liquidó la muñeca. Salvé un ojo y el otro sucumbió en la boca de los lentes. Y ya que hago una referencia a la boca, sería bueno mencionar cómo esas malditas cucharas me comieron los labios. En un bocado inconcluso a la sopa, los aniquilaron. Los vi retorcerse entre los fideos mientras la cuchara de postre y la sopera los acosaban, como quien en un mar amarillo arponea un par de delfines nacarados. Las piernas y partes nobles vieron su fin entre los pantalones y los calzones. Evito entrar en detalles porque la prisa apremia y ya llevó un dedo menos. Pero la verdad, yo no me di cuenta de que algo andaba verdaderamente mal hasta que vi a la sala danzar alrededor de un espejo dispuesto en el centro del salón principal. Cazaban al gato y el perro ya estaba muerto dentro de aquel caldero con pájaros de periódico sazonados por el plato. Las lámparas y hasta mi cama, que antes de alocarse daba pequeños mordiscos a mi espalda en aquellas noches de constelaciones y nublados sueños, cuando aún los objetos eran civilizados y no probaban carne humana, brincoteaban con sacudidos movimientos. Yo, para hablar con sinceridad, intuí que padecía alguna enfermedad de pérdida de cuerpo y en mi obsesión por justificar mi mal me imaginaba a los objetos devorándome. No era así. Lo pruebo a mi falta de orejas. Fueron digeridas por los audífonos cuando escuchaba un casete de superación personal, el mismo que saltó del tocasintas para robarse una mejilla pálida. Escuché o leí quizá, porque solo se leen estas cosas, vivirlas es verdaderamente dañino para la salud, pregúntemelo a mí. Escuché de objetos que se derriten, hablan y caminan, cosas de fábulas, pero ¿comer seres vivos? Partiendo de esta premisa fui a algún intérprete o entendido en estas cosas. En ese entonces tenía mis partes nobles y medio cuerpo a lo nesnas. Un poco repulsivo podía parecer a los ojos de los completos, ni modo. Para no parecer exhibicionista, improvisé un atuendo de hojas y de este modo asistía a la consulta. Era natural. Ya había adquirido la fobia a la ropa y a cuanto objeto existe. Hizo variantes a mis preguntas y dio su fallo. Proyección desenfrenada de mis instintos sexuales y animales sobre los objetos. Y ante la imposibilidad de que estos satisficieran mi necesidad carnal, los animaba en mi imaginación para culparlos de mi automutilamiento. De esa manera se explica las perfectas suturas que evitaron que me desangrara. Este tipo ignora que estas cosas son profesionales y posee, aparte del don de la suturación, un líquido o esencia adormecedora que anula el dolor, de manera que uno no se da cuenta cuando está perdiendo un pedazo preciado de su anatomía. La cuestión es que ya me estoy acabando. Queda solo cabeza a medio seso, un ojo, la mitad del tronco y un brazo con cuatro dedos. Corrijo, tres. La pluma ahora sí muerde a lo grande, lo cual anuncia mi pronto fin. Escuche, sé que no me cree nada. Es lógico. Yo ni viendo creía, pero mi relato es una advertencia con moraleja para ir a tono con la situación. Las cosas que te han de comer, mejor échalas a correr. O, si al cepillarse los dientes aparece sangre en su cepillo, no vaya al dentista. Refúgiese en la selva más cercana, se evitará los bochornos y ahí por lo menos se lo comerán de una pieza. El oculista. Esta pasión de mirar cómo te miran comenzó hace años. Yo todavía no trabajaba para el gobierno y era joven. Fue cuando llegó a mí un cliente al cual para proteger su identidad llamaré BB, que tenía unos ojos muy grandes y claros. También evitaré dar el tono de ellos para que a su vez guarden anonimato. Algo me pasa en los ojos, dijo y cayó unos segundos mientras me miraba como si no se atreviera a continuar. Entonces yo me aventuré a sacarlo de ese estado. ¿Qué les pasa a sus ojos? Con el derecho veo una cosa y con el izquierdo otra, contestó pesadamente. Cuénteme más. El ojo derecho ve lo que usted hace en este momento, que es auscultarme, mientras el izquierdo está siguiendo la vida de otra persona que se encuentra a muchos kilómetros de aquí. Yo quedé mudo. ¿Cómo un ojo puede estar persiguiendo la vida de otra persona sin estar físicamente detrás de ella? Mi cliente era un perturbado mental sin duda, pero con la mente abierta que da la juventud o la necesidad de conservar a los primeros pacientes, intenté no mostrar mi incredulidad y acerté a decirle con una seguridad asombrosa. No se preocupe, vamos a dar con el origen de su problema. Tomé mi lamparita, nervioso, desconcertado, y observé sus ojos detenida e incansablemente. Dentro de los iris de B existían diversos funcionamientos visuales como los de cualquiera. Del lado derecho se acumulaban las imágenes certeras, cohabitando con las imágenes que B seleccionaba de todo aquel universo de visión. Su ojo derecho veía el presente, las acciones normales y cotidianas. Le permitía desplazarse por el mundo, mirar a los otros como lo miran y lo ignoran, le temen y lo desean, se aproximan y se alejan, lo analizan y lo penetran. Con el ojo derecho, B llevaba una vida cotidiana. Podía cerrarlo y atraer contra sí los recuerdos de las imágenes inmediatas, las que su nervio óptico acababa de reciclar en su cerebro. Pero, el izquierdo, ahí se desataron los problemas de la consulta. Ese ojo era un rebelde, un anarquista de la visión, un desertor de las buenas costumbres, de la normalidad. Ese ojo era un hijo de la locura. En él yo no vi mi figura reflejada, ni la luz de la lámpara, ni el entorno de mi consultorio. Ahí, en ese ojo, había otras imágenes. ¿Por qué? Le pregunté abatido después de examinarlo incansablemente. ¿Por qué no mira lo que debe mirar si es un ojo perfecto y funciona como cualquier otro? Porque está enamorado. Quizás usted esperaba una respuesta más inquietante o menos ordinaria, más identificada con un proyecto secreto o de guerra. Quizás hasta imaginó una posesión diabólica o una herencia de hechicería. Tal vez la intervención de un virus nuevo en el ambiente o el principio de una locura certera. ¿Por qué no una mutación? ¿O un avance genético que a todos nos espera? Pues no. Ese ojo izquierdo estaba enamorado simplemente. Cuénteme. Le dije tratando de ocultar la voz un tanto trémula. B comenzó a narrar y yo a registrar en una pequeña grabadora que saqué hábilmente del cajón de mi escritorio sus palabras. Mi inquietud científica había caído fulminada por esa particularidad. Yo no debí jamás encontrarla, pero la encontré. Cosas de ese cruel destino que a todos nos ataca. Ella estaba ahí como si fuera su pertenencia sin saber por qué. Usted sabe, la ignorancia sentimental es la peor de las ignorancias. No me di cuenta inmediatamente de esa cadena de afección. Fue mi ojo izquierdo el que ya no pudo separarse de ella. Notaba que si yo miraba hacia un lado, él lo hacía opuestamente. Mi ojo era como un girasol que la seguía como a la luz. Así ella acaparó mi campo visual trastornando mi entorno. Estrabismo, pensé. Padezco de estrabismo. Y fui directamente al oculista, al primero, que no encontró nada raro. Me recetó unas gotas para la resequedad y me mandó a casa. Con esa breve tranquilidad me tumbé en la cama. Intenté cerrar los ojos y solo el derecho obedeció. Por más esfuerzo que hacía para que el párpado izquierdo cayera, no se dio. Fue cuando sentí un golpe en las pupilas y la vi a ella frente a mí. Era tan real. Se acercaba amenazadoramente. De pronto entró violenta en mi ojo izquierdo y me distrajo los nervios, la fuerza, la templanza. Después me vino una fiebre dolorosa, una fiebre del pensamiento. Solo pensaba en ella. Solo la veía a ella. Mi ojo izquierdo sufrió una inflamación profunda. Se enrojeció en extremo. Comencé a ver borroso cada vez más. Luego las imágenes se aclararon y el derecho volvió a la normalidad, pero el izquierdo guardaba una imagen. La de esa mujer. Estaba ahí, pálida y desierta, como una duna ondulante en la pupila dilatada, calzándose unos zapatos de tacón. Me consulté por segunda vez. El oculista de ese entonces me recomendó no forzar la vista e ignoró por completo la historia de observar a distancia a otra persona. Solo prestó atención a mi relato cuando le dije que sentía como si trajera una piedrita en el lagrimal. Algo dentro del ojo me lastima. Él tomó su lamparita e inició la exploración. Sí, en efecto veo algo. Y buscó unas pequeñas pinzas. Con trabajo comenzó a extraer del lagrimal un diminuto zapato de tacón. Con extrañeza lo examinó bajo su lupa y guardando su turbación agregó, lo que hacen ahora, puras miniaturas. Cuánto riesgo para los ojos. Le pedí que me diera aquello y salí de ahí consternado. Detuvo su relato y comenzó a rascarse el ojo izquierdo. Después llevó su pañuelo hasta el lagrimal, lo apretó con fuerza. Me mostró el contenido. Bueno, esta vez es un cenicero, fuma mucho. Anonadado, miré aquella miniatura, la tomé entre mis manos para examinarla. Ve, continuó el relato sin percatarse de que yo ya casi perdía el aliento. Llorar pequeños objetos no era un problema. Bueno, al principio sí, pero la inflamación me molestaba mucho. Pero aprendí a extraerlas a tiempo y el dolor se hacía breve. Lo que realmente me molesta es que mi ojo izquierdo sólo la ve a ella. La sigue por todos lados como si fuera una cámara secreta. La persigue por doquier. De aquí para allá mi ojo la vigila y la conoce, desde que se levanta hasta que se vuelve a la cama. Sabemos sus hábitos, sus recorridos por la ciudad, sus debilidades, sus preferencias, sus aflicciones, sus perversiones, sus odios y sus aprecios. Todo aparece ante mi ojo izquierdo mientras fijo la vista en el techo de mi habitación. Soy un bollerista y me avergüenzo de observar la vida de alguien como si estuviese frente a una pantalla. Intenté clausurar mi ojo, parchar esa realidad que no era la mía. Sin embargo, el izquierdo no hace caso a nada y aún así mira. También es fetichista, por eso llora pequeños objetos, los roba. No me vea así. Yo creo que los observa tan fijamente que los atrae hacia sí y luego los llora. No sé cómo lo hace, es su secreto. Así nos hicimos de zapatos, anillos, aretes, medias, blusas, plumas, platos, cucharas, sábanas, fotografías. Le encería todo mi ojo izquierdo lo llora para él y para mí, porque yo también me he enamorado. Tanto seguimiento de su vida, acabó por conquistarme. B volvió a resguardarse en el silencio, a perder su vista en un punto lejano de la habitación, mientras yo trataba de escrutar aquellos ojos extraños y cristalinos. Suspiró y continuó la historia. Reflexioné mucho y decidí tratar de acercarme a ella, pues la locura acabaría por envolver mi cerebro si no lo tocaba, si no hacía tangible todas esas imágenes. Coincidimos en una fiesta. Ahí estaba. Por primera vez mis ojos veían lo mismo, salvo cuando ella desaparecía de mi campo de visión, entonces el izquierdo, como un guardaespaldas, la monitoreaba. Ella me descubrió entre la gente, me miró y me lanzó una sonrisa de reconocimiento. Me saludó de lejos como si fuera un viejo conocido, alguien con quien se topa a diario. Sentí la incomodidad de estar tan presente en su vida que ya no le excitaba verme. Sentí que no me añoraba como cuando deseas poderosamente encontrarte con alguien y cuando estás cerca ya no sabes cómo comportarte ni qué hacer. Me entristecí y me varé en mis conflictuados sentimientos mientras el maldito ojo izquierdo la perpetuaba por cualquier parte. Después de varias copas me atreví a buscarla. Necesitaba hablar con ella, quería que me escuchara. Yo conocía su voz, su sonrisa, sus movimientos. Ella seguro nada de mí. El ojo derecho de B se enrojeció y se humedeció, traicionando la serenidad de su rostro, la entereza de su voluntad, la decisión de continuar su relato. Me pidió que cerrara un poco las persianas, pues la luz cada vez le hacía más daño. Tragó un poco de saliva y prosiguió. Por fin las circunstancias nos arrojaron a estar juntos y solos. Ella me sonrió con esa sonrisa que yo sabía de memoria. Te conozco como nadie te conoce, le dije. Lo sé y agregó, puedes levantarte los objetos que quieras, puedes mirarme cuando quieras, puedes, pero jamás podrás tocarme. Así lo quiero yo y el ojo. Además, tú no eres el único. Se dio la vuelta, tomó su bolso y se fue. Y mi ojo izquierdo tras ella. Yo me quedé atascado en mi cuerpo con mis sensaciones, con mi ansiedad corporal. B se incorporó de golpe y me dijo con mucha determinación. Quiero que me extirpe el ojo. Como me había comentado, yo no era el primer oculista que veía. Recorrió un largo camino antes de llegar a mí y todos se negaron a sacarle el ojo porque estaba completamente sano, aludiendo que B necesitaba un tratamiento de otro tipo. Pero usted ha visto cómo lloró objetos. Eso es lo único a lo cual tengo acceso en esta relación que me tortura. Accedí a extirpárselo. Debo admitir que quería quedarme con él y diseccionarlo, estudiarlo para dar con el origen del fenómeno. B aceptó donarme el órgano si yo lo operaba inmediatamente. La intervención fue sencilla. El ojo no puso resistencia. Salió del rostro de B sin ningún conflicto. Me quedé con él y lo estudié hasta el cansancio. No descubrí nada. Era normal, orgánicamente perfecto. Acepté mi desilusión porque la ciencia es así, fatalmente certera ante los hechos. Seguí viendo a B hasta que sanó la herida. Mi paciente estaba tranquilo. Poco a poco se fortalecía su ánimo y antes de marcharse definitivamente, ya se había recuperado por completo de la operación, me atreví a preguntarle, ¿está seguro de que extirpar el ojo fue la mejor solución? ¿No extraña a veces esas imágenes? ¿Esa insólita particularidad en su persona? Sí, pero la vida es más que una imagen. Hoy en Literatura para Oír, exploradora de lo insólito. Cecilia Eudave, narradora, ensayista y académica mexicana. ¡Gracias!